Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Me miro para el cielo, me mira la gente para ellos, yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca Las piernas me ruegan que no, pero Holanda me ordena que sí, la vida es así Y si voy a morir, moriré del primero, sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la paz y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Y el modo adelante que un aumento corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, recibo el balón con las manos en el corazón Y asustado de mirar al torero, las manos al sol y me quiero un impacto certero Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa porque así nací No hay dos sin tres Siempre gano y ya me acostumbré No hay dos sin tres No es mi culpa que yo juegue más Es campeones, campeones Oe, 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 oe Es campeones, campeones No hay dos sin tres Sube la mano y grita a vos 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 No bailo sin tres, no, no bailo sin tú No bailo sin tres, no, no bailo sin tú Sube la música y me lleva la testa, se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita a vos Mi patria me ha dado la gloria y la quiero sentir otra vez No bailo sin tres, somos los campeones y cuando nos mira a vos No bailo sin tres, no bailo sin tres No bailo sin tres, sube la mano y grita a vos 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 No hay dos sin respawn, no hay dos sin ruedas 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 Gracias.